El temporal me intenta arrastrar, aun si tiene la del profundo Vuelvo a quedar callada al ahogar, vivo mientras me hundo Sé que al llorar tan solo me derrumbó, yo sé lo que harán, dejarme sin libertad Quiero gritarles si ellos quieren que me calle, dando tiempo hasta que falle Y eso no, porque no callaré La ley escrita y la piedra está, con reglas que el tiempo no cambia Solo podrás ver, oír y callar, pero esta historia se acaba Y sé que si ahora me derrumbó, lo que intentará es dejarme sin libertad Voy a gritarles, quieren que me calle, buscando que yo falle Y eso no, porque no callaré No podréis destruirme, el miedo no me aboca No ahogaréis mi boca, eso no, porque no callaré Aquí me intentan retener, aquí me intentan retener Y no me voy a cobardar, el dolor me va a dar, a las nuevas voy a remontar Hasta el eco dice que ya no me callaré Y eso no contáis mi tiempo hasta que falle Y eso no, porque no callaré No podréis acallarme, cuando intentéis asfixiarme No debéis subestimarme Eso no, porque no callaré Eso no, porque no callaré Gritaré Gritaré